Hemos, hacemos, ahí tenemos personas con diferentes capacidades, tanto de movilidad, motriz, mi hija, que tiene una pierna, otra que sube la epilepsia, otra que tiene un problema, y vos venís haciendo más promesas de lo que el gobernador nos hizo desde diciembre, no te creo más nada, yo necesito que actúen ahora y ya, yo no me voy, yo no me voy a mover de acá, 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 así yo cuando vea el caño, vea la bolita en mi barrio, ahí yo me voy, yo me voy a mover de acá y vamos a instalarlo más personas. No, 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 a mí ya viene, prometeme que están trabajando. ¿Gobernador? Sí. ¿Cuántos son? ¿Y diez por ahí? ¿Tenemos diez personas? Están altas huevos, gobernador, están altas huevos, escuche. Quedó todo grabado, igual. ¿Ahora quedó todo grabado? Está todo grabado, siguen. Y después los poligos a los policías... Escuchen, escuchen cómo le va a ayudar a ustedes, siendo que le están estudiando, escuchen cómo le va a ayudar a ustedes. A ustedes los mandan frente, ¿eh? Les disminuyó su laburo, brosco, ¿no escuchó? ¿Para qué mierda tenemos policía ahí abajo? Dicen ustedes, escuchen cómo le disminuye un gobernador.